8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el cual se conmemora la lucha a lo largo de la historia por lograr la equidad e igualdad de derechos, en una sociedad que ha sido dominada por hombres. Más que una celebración, como lo vemos en las redes y que la gente te manda a felicitar y todo, creo que es un día para recordar la lucha de las mujeres por la equidad. Y lo difícil que ha sido todo este camino en busca de una igualdad de derechos y de reconocimientos. Gracias a todas estas luchas, a todos estos eventos que han ocurrido en manos y por mujeres, pues nos han llevado hasta esta fecha a estar gozando de muchos derechos, del mismo derecho a elegir libremente y acceder a puestos y haber también accedido a la educación, porque en tiempos anteriores pues la mujer no era, no podía estudiar y menos en una universidad. Es necesaria la participación ciudadana, motivar a hombres y mujeres para que juntos luchemos y así poder construir una sociedad más justa, para minimizar la brecha existente y propiciar un desarrollo solidario, compartido y equilibrado. Las mujeres siempre se han destacado en los diferentes entornos sociales, demostrando sus grandes capacidades y habilidades, más allá de lo que culturalmente se ha impuesto. Quisiéramos realmente aspirar a espacios sin violencia, aspirar a espacios donde nuestros derechos sean respetados, donde ya no exista el racismo ni la discriminación. Desde la universidad, las mujeres continuamos aportando nuestras semillas para lograr la equidad en nuestra sociedad. Trabajando con las mujeres por fortalecer sus capacidades en términos de liderazgo, por el empoderamiento de las mujeres, por la autonomía de las mujeres. Cada uno de estos derechos lo hacemos diario, haciendo este camino al andar. Creo que un mensaje importante es reconocer siempre que la mujer es un pilar importante en la sociedad, que merece sobre todo respeto. Además que el Estado debe implementar normas y estrategias de verdadera igualdad y equidad. Las mujeres de todo el mundo tienen el derecho de vivir en un entorno igualitario y equitativo, con oportunidades para todas y todos y que se reconozca su aporte en todos los procesos sociales. Como rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, de todo corazón les deseo mucha suerte, mucho cariño y amor. Gracias mujeres por luchar por un futuro justo y sin estigma, para todas y todos. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.